...lo que yo traigo a la provincia, hacer que las cosas pasen en seguridad, en reactivación y en salud. Hola, chica, soy Santiago San Miguel, ahí vienen a quien tengo conmigo. Con tan solo 35 años, llegó a la Cámara de Comercio de Guayán. Se convirtió en el presidente más joven de esa institución. Hombre de hoy, hoy se enfrenta a su reto más desaciente como gobernador de la provincia de Uruguay. Está con nosotros el economista Pablo Arauzmena Marlos, que es invitado al cuestionario. Tenemos que responder a todos. Gracias Santiago, vamos bien, contento de aceptar esta entrevista. ¿Qué diferencia dice Pablo Arauzmena? Bueno, él es viejo, yo soy joven. Ese pana creo que es conservador y yo soy liberal. Es liberal, es liberal. Mira, yo estaré donde el presidente de la república crea que yo lo pueda ayudar a él. Donde los guayaquileños sientan que puedo servirlos y donde mi mujer me deje también. Esa es la menor de los cuatro, yo tengo cuatro hijos, dos hombres, dos mujeres. Amalia tiene tres años, da guerra. Esa es la que me ha sacado las canas. Entre la gobernación y Amalia está en las canas, pero la verdad que ese es el mayor gozo. Oye, es cierto que Amalia no estaba planificada cuando se dijeron que no soy papá. Dice mi mujer, ninguno estaba planificado, digamos. Oye, para ti que siempre tuviste alma de superhéroes. Ese tiene que ser un avenido en la gobernación de Uruguay. La gente me vacila con eso. Tú sabes que entrando en la gobernación, una de las cosas que hicimos fue decir, a ver, sentémonos a conversar los que tenemos que conversar. Llamé a la alcaldesa, hablé con la prefecta, con los alcaldes y dije, estamos a las órdenes. Y la verdad sea dicha, hemos trabajado en equipo. ¿Has tenido siempre alma de boxeador, de diarnego, de superhéroe? Si tú eras un superhéroe sin capa, ¿sabes? Superhéroe por accidente, digamos. No, mira, yo siento que el boxe, que es un deporte que me gusta verlo y me gusta practicarlo, a nivel amateur, digamos, pero lo practico, me sirve para botar esas malas vibras y de alguna manera refrescarme todos los días. ¿Alguna vez sientes que obviste una violeta? Sí, es verdad. Eso es correcto. Y estaba Chuchaki, digamos. Pero si te dan vértigo las alturas. Mira, ¿sabes qué? Más que las alturas en sí es ese vaivén que te pasa en una avioneta o en una lancha o a veces me pasa hasta en el carro, digamos. Oye, sé que eres alérgico a los socialistas y también a los dulces. ¿Alguna vez te dieron una torta en el asamento de tu vivo y no te la comiste? Ya sé dónde. No, no, sí me gustan los dulces. No, a ver, te reto que te comas esta torta de chocolate. La puedo probar, pero comérmela toda tampoco. Gracias. No, a ver, te comento. Yo soy muy básico para los dulces. O sea, me gustan los típicos chocolates, si puedo decir la marca, un manicho, digamos. O sea, los chocolates básicos de toda la vida, los bombones rojos de la universal. El tipo de cosas yo los disfruto. Pero la torta que te hicieron por el exceso de vivo, ¿no te la comiste? Bueno, creo que en ese momento estaba en una dieta por el box súper estricta, que tenía que llegar al peso nomás. Pero la verdad que es un lindo recuerdo de esa torta porque fue un lindo detalle. Así terminamos el cuestionario. Gracias, Pablo, por tu tiempo. ¿Qué tal? ¿Qué te sentís? Muy bien, muy cómodo. La verdad que siempre a gusto. Ahora sí me puedo respirar. A comer sushi. A comer, gracias, hermano. Muchas gracias. Para el éxito, tu gestión. Gracias.